Creo que es importante entender que América Latina es también un foco de interés para muchísimos actores y protagonistas del mundo europeo y norteamericano. Allí vemos la presencia de Frank Lloyd Wright, hablando con Lucho Costa, con Lazar Segal, que muestra, digamos, cómo también para estos grandes, como digo, protagonistas de la vanguardia norteamericana, europea, están poniendo los ojos en América Latina por distintas razones. En parte porque saben que sus obras son conocidas. Para estos años 20 ya hay una buena difusión de la obra de Wright en toda América Latina. Por otro lado, o sea que van a convalidar su obra, a dar conferencias o porque son invitados o porque hay un interés propio de llegar a América Latina. También porque América Latina es, sin duda, un espacio de trabajo, una posibilidad de trabajo. Y entonces eso hace que individuos de la talla del ECOLU 7, en el año 29, por aquí, o por allá abajo, mejor dicho, intentando vender sus ideas y vender la posibilidad de trabajo. ¿Y por qué hay posibilidad de vender el trabajo? Bueno, hay posibilidad de vender el trabajo porque hay nuevas generaciones políticas, muchas de las cuales van a impulsar el desarrollo de arquitecturas modernas para los edificios del Estado. Y también hay conciencia de que esos sectores políticos están abiertos también a un cambio y mejoramiento de la situación humana, sobre todo de las capitales. Entonces, esto hace que estos señores de la vanguardia estén por América Latina buscando justamente convencer a esas autoridades para el cambio no casual que la llegada del ECOLU 7 genere planes para Montevideo, planes para Buenos Aires, planes para Colombia, planes para muy distintos lugares de América Latina. La realidad son muestras de lo que es posible hacer y cómo es posible que lo contraten para esos trabajos. Bueno, me importaba también decir que en poco en ese marco se producen importantísimos concursos en América Latina con arquitecturas de enorme escala que vuelve interesante para para los arquitectos de Europa, para los arquitectos de Estados Unidos, presentarse a esos concursos. Uno de esos es precisamente la propuesta para el FAM de Colón, República Dominicana, una propuesta que, bueno, se realiza el concurso y se termina haciendo muchísimos años después la obra del proyecto de la obra. Y este es un ejemplo, el caso del Ministerio de Educación en Río, una obra que proyecta Lucio Costa, el proyecto es, sin duda, de Lucio Costa, pero para el cual interviene con algunos bocetos, algunos croquis de Corusier. De ahí que muchas veces se muestra esta obra como una obra de Corusier, pero en realidad bien sabido es que el proyecto definitivo pertenece a un arquitecto brasileño. Una obra que aparece en las historias de la arquitectura moderna, una obra de referencia, una obra de excepción, donde el arquitecto incorpora todos los elementos que están planeados en el discurso leco-ruciano, agrega a ello la incorporación de obras artísticas diferentes, la idea de Luis O'Neill, por ejemplo, para dar un acondicionamiento natural. Esto es bien interesante también porque son arquitecturas que podrían apostar a los acondicionamientos mecánicos y sin embargo son plenamente conscientes de las dificultades que en estos países tienen el mantenimiento de esas estructuras mecánicas y que por lo tanto tienen que resolver el edificio no como una simple masa transparente, sino como una masa que está protegida de las direcciones más comprometidas en relación con el sol. Bueno, en materia de pintura, la producción pictórica del Brasil, fundamentalmente en antores como el caso de Tarsila Amaral, van vinculadas a una suerte de construcción ideológica, construcción conceptual de lo moderno, pero de lo moderno asociado al lugar, asociado a lo local. Tarsila tiene una producción interesante que comienza en la década del 20, que está en Europa cuando la Semana de San Pablo, pero rápidamente se vincula a toda esa generación. Y bueno, con Oswald de Andrade va a realizar un viaje, un viaje que hace un plenamente central también al interior de Brasil, concretamente a Minas Gerais. Es bien particular esta cuestión del viaje interior, porque es como un viaje hacia el interior propio, ¿no? Se va a buscar allí una tradición cultural que está menospreciada. La propia Tarsila dice, en esos sitios yo descubrí los colores caipiras, es decir, los colores pulgares, esos colores que siempre me enseñaron que eran pulgares. Entonces, inspirada en ese valor del color local, del color de lo popular, se integra también a su pintura, se va a trabajar con esa paleta, y también se va a trabajar sobre lo que podríamos llamar una tradición local, una tradición indígena local, pero muy transformada también por lo que hace a la experiencia contemporánea de la modernidad. En 1928 aparece, se desarrolla esta obra, Bapolú, que en el idioma tupí quiere decir algo así como hombre que se come a otro hombre, y que le sugiere justamente a Oswald de Andrade la generación de un manifiesto llamado el manifiesto tropofágico, manifiesto tropófago, que es, bueno, es una buena construcción acerca de lo que se entiende como godamidad en torno a lo universal, en torno a lo local. Allí, ojo, en ese manifiesto, que nos vamos a dar algunas imágenes, entonces, se incorpora ese Abapolú de Tarsila como ícono representativo del manifiesto. Tarsila va a tener una obra, digamos, que va a sufrir cambios ya en la década de 30, para que un viaje a la Unión Soviética, hacia una pintura mucho más de corte social, diferente. Pero es, quizás, en esa relación con el manifiesto tropofágico, donde aparece, de una manera bien interesante, esa relación entre lo universal y lo local que plantea la modernidad brasileña. Bueno, allí, el texto de ese manifiesto, un manifiesto que es precedido por otro, llamado el de la poesía Pau Brasile, un manifiesto este que es mucho más, de más estética, podemos decir, de más reflexión sobre lo estético, frente a un manifiesto de mayor contenido ideológico, de mayor condición, podríamos decir, cultural, cultural, ideológica, social, frente a este otro, que es, como digo, un manifiesto de interés histórico. El diseño, justamente, de esa etapa es de la propia Tarsila, ha sustituido el orden del progreso de la bandera brasileña, por Pau Brasile, que es, justamente, un elemento de identidad en el mundo de este poesía. La figura de Mario Andrade, sobre todo, con Pauliciel de Mayrada, que es un poema que construye un año antes de la Semana de San Pablo, pero que va a ser importante, va a ser, digamos, también presentado en esa Semana de San Pablo, mostrando cómo, un poco, en Brasil está sucediendo la misma lógica de relación que las vanguardias europeas están teniendo al vincular pintores y poetas, en el caso de, bueno, del poeta Schieber, por ejemplo, con los expresionistas, o Guillermo Apolliner, con los cubistas. Gracias.